A las personas mayores que pasamos de los 60 años, muchas veces nos dejan de lado y nos discriminan por haber cumplido cierta edad. Tenemos derecho a los servicios o asistencia, estos no tienen fecha de vencimiento por la edad. A veces parece que son favores que nos hacen. Yo tomo decisiones sobre mi vida. He aportado con mis sentires y mis saberes y sigo aportando día a día. La pandemia elevó los niveles de maltrato, violencia física, emocional, sexual y patrimonial que sufrimimos. El aislamiento y la falta de contacto con las familias o de falta de contacto con las comunidades o con personas amigas aumenta el deterioro de la salud mental de las personas mayores. No somos personas inactivas. No somos una carga para la familia ni para la sociedad. Debemos terminar urgente con estos presuncios. Por eso nosotras, personas y mujeres mayores, nos organizamos para contribuir en el diseño de política pública en envejecimiento y vejez. Sabías que entre 64 y 89% de las personas adultas mayores somos independientes y nos valemos por nosotras mismas. ¿Qué aportamos al mantenimiento de las familias? Que somos educadoras de niños y niños, psicólogas, enfermeras, consejeras, administradoras. Que transmitimos valores y culturas como el idioma, el baile, la comida, además de oficios y estresas de nuestras experiencias laborales y de vida. Hemos aportado en el tejido socio-afectivo de nuestras familias y comunidades. Aportamos conocimiento y experiencia. Contribuimos para que las comunidades se retroalimenten desde el bienestar y eso no se detiene. Seguimos haciéndolo con toda nuestra energía para contribuir a un mundo mejor. Un mundo más armónico, más inclusivo, donde ser viejo o ser vieja sea motivo de gratificación y de dignidad. Y para eso debemos acabar con la discriminación por edad. Tenemos derecho a vivir con dignidad en la vejez, en condiciones de igualdad. Tenemos derecho a recibir un trato respetuoso y a tener voz y voto en todas las cuestiones que nos afectan. Tenemos derecho a la salud integral. Sin restricciones. Tenemos derecho a trabajar. Tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía económica. Tenemos derecho a la sexualidad sin discriminación alguna. Tenemos derecho a vivir en familia y envejecer en nuestra comunidad. Tenemos derecho a la facilidad para el acceso a las tecnologías digitales. Tenemos derecho a la educación, a continuar procesos educativos y compartir conocimientos acumulados. Tenemos derecho al acceso a la justicia. Yo soy Mercedes Viera, tengo 62 años y soy del Perú. Soy Blanca Dole, migrante. Tengo 64 años y soy de Honduras. Soy Águeda Mirka Restaino, tengo 81 años. Soy de Uruguay. Yo soy Oscar Bravo Castillo, tengo 72 años y soy de Perú. Yo soy Otilia Luz de Cotí, tengo 70 años y soy maya quiche guatemalteca. Soy Liliana Quesada Sarabia, tengo 62 años, vivo en Costa Rica. Yo soy Gene Mateos, tengo 75 años y soy uruguayo. Yo soy Hermelinda Rodríguez, tengo 71 años y soy de Panamá. Somos personas mayores. Tenemos derechos, igual que tú. Así como un reconocimiento específico. En la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. ¿La conoces? Infórmate y difúndela para tener una vida digna, plena y saludable. Por la libertad, la dignidad y el gozo en la vejez, conozcamos y apoyemos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!